Hola que tal somos amigos de la banda Cerro Blanco Y queremos invitarlos este próximo viernes 26 y sábado 27 de enero A la Feria Taurina en Barranca de Santa Clara Aclaro que 100 puntos de las 5 de la tarde en el lienzo Charro, Barranca de Santa Clara No falten sus amigos de siempre, banda Cerro Blanco Que tal amigos nosotros somos banda Alameda Queremos invitarlos a todos ustedes para que nos acompañen el próximo 26 de enero En la Feria Taurina de Santa Clara, Barranca de Santa Clara Ahí estaremos con toda nuestra música, esperamos verlos ese día 26 de enero con toda nuestra música, banda Alameda Hola, hola que tal somos los amigos de la música de la banda De 70 así nomás Y los invitamos a un espectacular Jaripeo Baila Endón de Nicompa Goyo En la Barranca de Santa Clara Este próximo 27 de enero a partir de las 4 de la tarde Y somos los amigos de la música de la banda De 70 así nomás Hola que tal somos La Cinepense De tu compa Alex Oqueda Mi gente hermosa nos vemos este 27 de enero En la Barranca de Santa Clara, Calisco Que en la plaza de todos los que no lo puedes perder Porque vamos con todo el pago El final en zona ¡Al millón! ¡Saludos! Hola que tal somos la banda, banda San Miguel Queremos invitar para este próximo domingo 28 de enero Nos estaremos presentando en el Gran Jaripeo Baila en ¡Barranca de Santa Clara! Todos invitados a vivir la gran experiencia con los éxitos de la banda, banda ¡San Miguel! ¡Ahí nos vemos! ¡Hey! ¿Qué tal saludos amigos de la banda? ¡Viví tu voz! Con este video queremos confirmar nuestra presentación este próximo 29 de enero Por allá en la plaza de toros de la Barranca de Santa Clara, Jalisco A partir de las 5 pm, evento de fiesta hasta abril de 2024 A 100% confirmados nuestros amigos de la banda ¡Viví tu voz! 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 ¡Gracias!